La gente que piensa que los cigarrillos light no hacen daño o no hacen desarrollo en cáncer están profundamente equivocados, porque hay evidencias, investigaciones que claramente demuestran que cigarrillos light contengan menos sustancias finalmente, como hay un daño acumulativo y estos daños tienen lo que nosotros denominamos un nivel umbral mínimo, o sea una cantidad mínima, ningún fumador sabe si está consumiendo menos o más de lo que necesita para desarrollar un cáncer. La mejor evidencia es que ¿quién de nosotros no conoce alguna persona que tenga algún cáncer, particularmente el aparato respiratorio, que en su vida nunca haya fumado? Es el mejor testimonio de que no es necesario estar en contacto con grandes y masivas cantidades de humo de tabaco para desarrollar una enfermedad. ¡Gracias!